Dime si quiere, me conoce la mitad, dime si quiere, me va a dar la vida, me lo ofrecerá, me lo doce la mitad, dime si quiere, me va a dar la vida, me lo qu unbelievable, me va a dar la vida, me va a dar la vida, me va a dar la vida, solo me faltó sacar el celular a mi y ponerlo a firmar a todos ustedes ahora se veía muy bien desde el pelo hasta la punta de los pies sé que roncas por las noches que duermes, que reves sé que dices que tienes fe cuando tienes cuarenta y tres cuando tienes y Dios que es tu salada sé de aquella simulina que a la vida se encontra sé que odias en la rutina un poco más que ya la cocina dime si él te conoce en la mitad dime si él tiene la sensibilidad me encuentro en el mundo del santo con el santo atasada dime si él te conoce en la mitad dime si él no me va a la mitad dime si él no me va a la mitad y orejas de libertad es lo que me va a la mitad es lo que debes y Gracias por ver el video.